para demostrar que es inocente y para sacarlo de la cárcel. Nosotros tenemos también las pruebas de que van a demostrar que él es responsable de diferentes tipos penales. Realmente, nosotros tenemos los primeros resultados de la autopsia que se le realizó al cuerpo sin vida de Michel Dominici. Sin embargo, la familia y nosotros no le damos ningún tipo de valor ni crédito a esos resultados. De hecho, le informamos a los medios de comunicación que estamos realizando todos los pasos necesarios para realizarle otra necropsia al cadáver, en donde nosotros, que estamos poniendo en tela de juicio los resultados de esa autopsia, vamos a intentar demostrar que él sí real y efectivamente fue la persona que le quitó la vida intencionalmente a Michel Dominici. Amén. De que a pesar de que él se siente molesto porque no se lo pusieron en libertad, yo quiero decirle a ustedes que también él está siendo investigado por otros tipos penales cuyos resultados todavía no han llegado. Ejemplo, nosotros tenemos varios celulares que él se lo destruyó de manera violenta a ella y esos resultados descansan en el Inasif y todavía no tenemos los resultados. Pero aparte de eso también, nosotros sospechamos que ella en el forcejeo por el quitarle la vida, de acuerdo a lo que sostenemos, ella pudo haberse defendido y en las uñas presentar rastros de mecanismo de defensa que ella haya utilizado y esos resultados todavía tampoco han llegado. Por lo que, si es cierto que la autopsia fue manejada y ella se defendió y eso todavía no ha salido, existe la probabilidad de demostrar que él es responsable del homicidio, asesinato en este caso. Pero aparte de eso, yo les reitero que como dice la resolución, él está siendo investigado no solamente por asesinato, sino por violación al artículo 309, 1, 2 y 3, que es violencia intrafamiliar. Y vamos a demostrar que fue él, ese individuo, el que le causó los hechos, que cuando se presente el acto conclusivo van a demostrar que él es responsable de diferentes tipos penales. Según el abogado, Lachapel dice que ella había consumido sustancia tóxica antes de encontrar la muerte. Eso es lo que él dice, pero como estamos poniendo en tela de juicio los resultados de esa autopsia y ya le hemos avanzado que le vamos a hacer una necropsia particular y científica también, vamos a demostrar lo contrario. Pero en todo caso, se podrá establecer que si ella tenía algún tipo de sustancia tóxica en su sangre, él fue la persona que la ha conducido, que la condujo a ese tipo de situaciones. Y hay cosas que ahora no se la vamos a revelar por temor a entorpecer la investigación. Pero cuando termine la investigación, usted de los medios de comunicación y el pueblo en general, el país se va a enterar de todo lo que él la obligaba a hacer de acuerdo a las pruebas que hasta ahora tenemos en nuestras manos. ¿Por qué se le fue rechazada la libertad en esta ocasión? En este caso, yo sostengo que a pesar de que ellos presentaron primero un solo presupuesto que fue los resultados de esa autopsia que podía ser tomado en cuenta, pero nosotros le demostramos al juez y le demostramos a ustedes también que él no solo está siendo investigado por asesinato, está siendo investigado por otro tipo de penales que en consecuencia, como todavía ellos no aportaron pruebas contraria a eso, entonces el juez se basó en eso para negarle la libertad y está en su derecho. El juez entendió que no solamente está siendo investigado por un hecho, sino por varios. Y entonces por el hecho de que hasta ahora haya una prueba que dice que eso no pasó, pero hay otros tipos penales cuyos resultados todavía no han salido. En consecuencia también, el juez se basó en que él dijo que vivía en Las Martínez cuando se ha demostrado que él vivía con Michel Dominic en su casa en Los Pomos. En consecuencia, le ha mentido al tribunal, le ha dicho cosas que no son y esa mentira que él le habló al tribunal lo mantienen todavía en estado de prisión. ¿Sostienen ustedes la acusación de que él ha sido el presunto asesino? Pero claro que sí, le estamos diciendo, y se los reiteramos, que todavía la investigación no ha terminado y que vamos a hacerle otra, una necropsia ya científicamente al cadáver, a ese cuerpo que todavía está ahí y sin vida. En consecuencia, trataremos de demostrar de que esos resultados de la autopsia que presentaron ellos fueron manejados. Desde el principio le hemos dicho que no confiamos en esos resultados por el hecho de que cuando el cadáver llegó, que se le hizo el estudio primario al cuerpo, la doctora le preguntó a los familiares que si ella tenía enemigos, que si tenía problemas con alguien, intentando decir que por los golpes que presentó en principio tenía signo de violencia. Y sin embargo, después de cierta llamada telefónica, ahí vinieron otros resultados diferentes, lo que nos hace poner en tela de juicio los resultados de esa autopsia que se le practicó y por eso vamos a intentar con otro patólogo de realizarle una necropsia al cadáver. ¿Cuándo se tratará otra vez ese caso en la justicia? Realmente nosotros estamos preparados para cualquier tipo de situación, de solicitud que ellos hagan. Como la investigación no ha terminado, nosotros sospechamos o suponemos que ellos van a recurrir en apelación y en los próximos 15 o 20 días estaremos conociendo otro tipo de audiencia en la Corte de Apelación de La Vega. Pero estamos preparados, la familia está aquí, ustedes la ven, sostienen que él es responsable de los hechos y nosotros como abogados de la parte creyente de ellos que son los familiares dolidos por esta mancha que han querido hacerle al cuerpo sin vida después de muerto, están aquí en pie de lucha y van a mantener hasta la última consecuencia de acuerdo a lo que ellos nos plantean su punto de vista de que él es responsable de los hechos. La Corte de Apelación de La Vega